Hola, soy Amara General de Lizzo San Esteban y me encuentro con mi compañero. Soy Astena Viled, de Lizzo San Esteban Igual y nos encontramos en la Fronti de TVN. Más detalles en la siguiente nota. Nos encontramos en un lugar muy interesante de TVN que es Prensa y los invito a ver cómo es por dentro. Está conduciendo Mauricio Bustamante y ahora justo va a entrar un notero a leer Noticias del Mundo. Bueno, amigo, que los cinco integrantes del escuadrón que viajó a Estambulto declararon que luego declinan que entregaron las partes con Irlanda. Sí, Irlanda. Es una isla donde la parte de cuarta parte, digamos, es la refugia interiormente de Irlanda. Por la otra parte casi. Irlanda del Norte, como lo hicimos ayer, una región pro-europea. Se quejaba justamente de que la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda no va a ser tocada en este acuerdo. Ya, esta es la sala de dirección de imagen o video. Desde donde se dirige el noticiero que acabamos de entrar a ver en vivo y en directo. Aquí han visto sentado el director. Ya la he le dicho toda la existencia de dirección. Y ese de acá es el mejor camión de TVN. Tiene un satélite atrás que se despliega como parábola, como las que vemos sobre los canales de televisión. Y este camión es autónomo, tiene su propia energía y llega a zonas remotas o cuando hay desastres naturales para transmitir noticias directo al satélite. Nos encontramos en el Estudio 7 del Canal Nacional, el cual está transmitiendo en vivo buenos días a todos. Vamos a conocerlo. Tiene por leche. 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 ¿Hasta de algún video de durante 10 años de grabar? ¡Apensiva! ¡Mira! ¡Aplausos! La pregunta está en la hora de ver. Ya me había hecho ahora. María Luisa, ¿a qué le está haciendo que... Y así concluimos con el entretenido recorrido de TVN con mi compañera. María General, nos vemos en la próxima nota. María Luisa, ¿qué le está haciendo que... 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 María Luisa, ¿qué le está haciendo que...